Una fogata con los compas no es una simple fogata. Cuando se realizan, ponemos en peligro la vida silvestre, la de las personas, nuestras casas, el agua y el suelo. Evite las fogatas por la seguridad y salud de todos. Lo mejor que podemos hacer al visitar una playa o montaña es dejarla más limpia de lo que la encontraste. Apliquemos lo mismo en cualquier lugar que visitemos. Además, le recordamos que el plástico de un solo uso está prohibido en todas las áreas silvestres protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Mensajes como estos, usted puede observarlos por medio de las redes sociales del Área de Conservación La Amistad Pacífico. La intención es informar a la población sobre actividades que ponen en peligro la vida silvestre y también informar sobre los diferentes delitos ambientales. Va muy orientada al tema del programa de prevención, protección y control que lleva a cabo SINAC, en este caso circunscrito solo al Área de Conservación La Amistad Pacífico, en donde vamos a atender el tema de vida silvestre, donde vamos a atender el tema de delitos que contravienen lo dispuesto en la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la Ley Forestal, básicamente, así como la Ley de Biodiversidad. Además, la idea de la campaña va muy de la mano, como le comenté, con este programa de prevención, protección y control que lleva a cabo la área de conservación, que es todo el programa que tiene que ver, como su nombre lo dice, con el tema de decomisos, con el tema de atención de delitos y la atención de quejas ambientales que nos presentan los usuarios, ir generando sensibilización en ese sentido, ir también de la mano con el tema del programa de educación ambiental que lleva SINAC. Entonces, es todo un eje transversal a nivel de la institución, en el cual queremos, de alguna u otra manera, poder permear más a la población. El proyecto se concreta gracias al aporte económico de la Fundación Corcovado. Consta de tres publicaciones semanales donde se abordan diferentes temáticas. El mismo tiene una duración de tres meses. Tiene que ver mucho con el tema de cacería, tiene que ver con el tema de domesticar animales silvestres, los cuales es prohibido, o sea, la ley lo prohíbe expresamente. Tiene que ver también con el tema de las sanciones a las cuales las personas se exponen por entrar en estas acciones que van en contra de lo que dispone la ley. Y sobre todo va con el tema del respeto a los recursos naturales, porque también metemos un poco el tema de quemas, metemos también un poco el tema de tal ilegal, metemos un poco el tema también de respeto al recurso hídrico. Es una campaña que engloba mucho todos los delitos que se enmarcan dentro de toda la materia ambiental que está ahorita vigente legalmente. La intención es que la población conozca más sobre las leyes relacionadas con el ambiente. Las mismas tienen información tras un análisis que se hizo por parte de los profesionales. Mucho de lo que queremos es casualmente eso. Queremos, vamos a ver, si en Costa Rica, si bien es cierto, nadie puede aducir desconocimiento de la ley, en materia ambiental es un poco complejo, porque hay muchas leyes conexas, si bien es cierto, tenemos un marco jurídico amplio y digamos, bien establecido y es el que nosotros siempre comentamos, como la ley de conservación de vida silvestre, la ley de biodiversidad, la ley forestal. Hay muchas leyes conexas, hay muchos decretos que también es un poco, tal vez no difícil de accesar, pero que las personas desconocen. Entonces lo que queremos es como irle dando a la gente esas herramientas, esos elementos, ese conocimiento, respecto a las situaciones que más nosotros atendemos. Se hizo todo un análisis con compañeros de control y protección, se hizo todo un proceso de estudio para poder escoger cuáles eran esos temas que íbamos a ir abordando día a día. De hecho, algo interesante es que la mayoría de las fotos y de las imágenes son producto de los procesos que los mismos compañeros han ido atendiendo en algún momento. Cuando me refiero a los compañeros, son los compañeros que casualmente llevan a cabo estas labores de prevención, control y protección. Las publicaciones usted las puede encontrar en la página en Facebook, Área de Conservación La Amistad Pacífico, y en Instagram como SINAC-ACLAP.